Armando Hinojosa. Juan Armando Hinojosa es el dueño de Higa. Y el dueño de Higa es nada menos que el concesionario de la Casa Blanca, el concesionario de la Casa de Malinalco. El que regaló la Casa de Malinalco a Luis Videgaray. El que regaló la Casa Blanca a la Gaviota y a Enrique Peña. Y bueno, pues es el consentido. Y como es el consentido, antes de que se vaya Peña, cuando le faltan cuarenta y tantos días, decidió darle mucho más. Liliana, te mando un beso. Y le dio más, fíjese, nada más. Saludos, Minos, desde California. Diego Luna también está con nosotros. Pero imagínese que a este señor le dio la concesión a 60 años. ¿Qué te pasa, Calabaza? A ver, Peña, no, 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 no. ¿Pero por qué la concesión a 60 años? Esto es en contra de los mexiquenses, en contra del Estado de México. Cuando fuiste gobernador, Enrique Peña Nieto, le diste una concesión para la carretera. Y ahora le das una concesión por 60 años, porque ya te vas, es el robo perpetuo. Pero eres un sinvergüenza, dicen ahí. Saludos, campeón. Francisco Javier Guzmán, Liliana más besos, Lupita López también besos. Pero yo no alcanzo a entender, Peña, cómo en esta salida, que es una salida vergonzante la que estás llevando a cabo, estás regalando todo. Saludos desde San Diego. Juan Pedro Verdugo, Francisco Javier, bueno. Pero, a ver, ¿por qué 60 años a ida? Y a estas alturas, el día de ayer cuando nos enteramos, bueno, pues casi nos quedamos desmayados. Hoy ya es así como titular de los diarios nacionales, porque no podemos dar crédito, no podemos dar crédito que estés haciendo este negocio para, pues ya para irte, o sea, ayudar a tu cuate de, para los próximos 60 años, ellos, este señor le va a dar dinero a tus hijos, o le va a dar regalías a tus hijos, de lo que le van a robar a los mexiquenses. ¿No te has dado cuenta de que empobreciste, no nada más a los mexiquenses, sino a los mexicanos? Y ahora, pues este señor va a estar a toda madre, porque 60 años, pues va a estar mamando de los mexiquenses. Y los mexiquenses tendrán que pagar. Esos socios no creo que sean socios. No, no, no. Si tiene tantos negocios Peña, este negocio no, es que se ve tan mal. Haz mirar que si Peña se divorcia a todos los mexicanos, nos vamos a divorciar en protesta. Pero es que no se está divorciando, Ernesto. Es este, Víctor Hugo, eres cabrón, sigue así, dice Víctor Hugo. Pero, no, 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 perdóname, no es lo que tú te estás imaginando. Este es un contrato que se celebró en Televisa, entre Enrique Peña Nieto y La Gaviota. Y se termina el contrato, y adiós y concluye. España continúa llevándose el dinero de México en contubernio con los más traidores. OHL se lo llevó, y con OHL, ¿quién firmó? Montiel, ¿quién firmó? Peña, Eruviel, Del Mazo, y ahora también está metido en esta madre de Del Mazo. Tu greña viene esponjada, esto puede revertir, ni no, esto no es un robo, ¿de qué sirve? Que no tenga compasión. Un negocio similar, es el del nuevo aeropuerto de Texcoco, con el mantenimiento eterno al suelo, que se hunde, así lo van a tener, de estarle poniendo siempre arena y grava, y todo eso, para que no se esté hundiendo, y entonces el negocio va a ser permanente. ¿Qué es lo que hiciste, Peña? De veras desmadraste esto, pero ¿cómo ahorita, después de que ya tienes tantísimo dinero, después de que perdiste una elección espantosamente, junto con Luis de Garay, por haber querido poner o colocar, Texcoco es el negociazo, por haber querido o colocar a José Antonio Mir, y tratarlo, no tú, sino a Miguel de Garay, como si fuera un títere. Estos quieren seguir robando de por vida, tres generaciones más, ya basta, eres un men de patrias, de veras, es que eso es, un men de patrias, a ver, ya te han regalado tus casas, eso no es importante, porque la casa, una costaba, ¿qué? siete millones de dólares, y la otra, no sé, diez millones de dólares, o lo que haya sido, pero con lo que se han robado, no quieres. Peña Nieto vivirá del erario toda la vida, pero escondido, así no, Peña, Nino Canunes, 20 escuelas, Héctor Pérez, eres un men de patrias, sí, de veras, de veras, de veras, bueno, es que lo que has hecho, has destrozado al país, has jodido al país, has enfermado al país, has aterrorizado al país, y todavía, todavía, así de colopor, te das un madrazo, con lo de Higa, a lo mejor la gente, pues no alcanza a comprender, que es Higa, pero Higa es, Higarera, ¿de cómo se llama esta cosa? Juan Armando Hinojosa, y Juan Armando Hinojosa, no es el culpable de nada, Peña Nieto te ama, Nino Canón, sí, yo creo que mucho, a Peña Nieto le salió redondo, el sexenio nos chingó a todos, pero parejo, Mancera te saluda, inverosímil la forma de robar, tamburda, eso es, Higa es socio de Peña, es que ojalá y fuera socio de Peña, Peña, pero no, yo le voy a estar regalando todo, joder a México, a Enrique Peña, Santana, le vino un guango, Santana vendió la mitad del país, a los gringos, y este vendió todo, todo, vendió petróleos mexicanos, desbarató, ha descompuesto todo, ha desbaratado todo, y yo creo que la gente está, por eso, enojada, no porque haya ganado López Obrador, y que hayan votado en contra de Peña Nieto, sino por una sencilla razón, que es un desvergonzado, un pendepatrias, ese es el nombre, Peña pendepatrias, accionista mayoritario, diga, pero para qué le sirve con todo lo que se ha robado, y todavía le van a dar de accionista, no, hombre, yo creo que eso no lo va a usar, eso se lo va a dejar a los niños, y a las niñas de su familia, mercenario de la política, no me explico otra razón, bueno, lo de las gasolinas, ellos están manejando las gasolinas, están manejando las gasolinerías, con otros nombres, porque ese es el otro problema, ah, Chayito Robles, oye, estuvo de metada de madre, puro Chayo, que recibió el hino canón de Peña Nieto, fíjate que lo de Chayito hoy, estuvo fuerte, porque Fernández Noroña, peleándose ahí con Luis Enrique Miranda, Luis Enrique Miranda, que es el mejor amigo, el mejor amigo de Peña, ese sí es el mejor amigo, peleándose con Fernández Noroña, porque Fernández Noroña, les dijo que eran unos rateros, no te preocupes Rosario, ay, y qué tal lo que se robaron los Duarte, y tres años que no mames, Héctor Pérez, no puede ser que la gente votara por Peña, por imbéciles, pero ahora todos los que están coligados, o coaligados con Peña, van a sufrir, y te voy a platicar por qué, a ver, fulano de atrás le dio esa chamba a Peña, o Perengano siempre dijo que era amigo de Peña, esos no van a poder sacar sus coches, se van a acabar sus riquezas, sus magníficas mansiones que tienen, no es la forma, fíjate, el SAT ahorita, por ejemplo, el SAT es Osvaldo Santín, el SAT, Videgaray, Peña, Mario Pabio Beltrones, y Antonio Collado, y contra de Nino Canón, así te hace muy raro, Antonio Collado es el hermano de Juan Collado, el secretario de Salinas, y Mario Pabio Beltrones, por lo de, por lo de Chihuahua, de su amigo Alejandro Gutiérrez, por eso es la persecución, a disfrutar su saqueo, Miami y Nueva York, todos contra Nino Canón, y ahora quién podrá ayudarnos, por bata psicodélica, todo el sexenio se la pasaron diciendo que México tenía un presidente pentonto, pero no, de pentonto, pentonto es nosotros, no lo que dice ayer, pentonto es nosotros, le creímos todo, pensamos que estaba bien, yo también estoy contra Nino Canón, pero a ver, este, hasta dónde llegó este güey, vender todo, pero vender a los mexiquenses, hay que quitarle las propiedades, como en el confidiato, fíjate, Herubiel Ávila, cuando cerró el trato con OHL, lo cerró para todos estos años, pero les amplió la concesión, para este circuito mexiquense, y cómo se quedaron con este dinero, porque está el credo del marzo, porque está Herubiel Ávila, porque está el prop, no es que estos mexiquenses, vinieron a desmadrar el país, de veras, piensa en Montiel, que pues iba a matar a las ratas, porque era la única forma, de que ganara la gobernatura, y ahora con todo eso, Luisa Pacheco, Luisa Isabel Pacheco, otra vez te está viendo, un beso, un beso Luisa, cleptómanos obsesivos, compulsivos, enfermos, no, yo creo que el Vendepatrias, le quedó muy bien, es, bueno, ni Santana, ni Santana, hizo el desmadre, que tú has hecho, acabaste el país, te acabaste el país, pero, ¿qué es lo que nos espera? Que seas escondido, porque tienes que estar escondido, debes de esconderte, a partir del próximo, 1 de enero, la gente, del 1 de diciembre, la gente te va a gritar eso, Vendepatrias, saludos a todos los que siguen la transmisión, dice Héctor Pérez, es algo que nos deja sin palabras, de veras, es que no puede ser que seas, hola precioso, te mando muchos besos, no hay calificativos para este saqueo seccional, en contra de este sujeto, mira, Peña y Videgaray acabaron junto, no, pero junto, ahora lo del nuevo aeropuerto, que iba a, fíjate, se va a Michoacán, a un evento de Silvano Aureoles, y llega la otra rata, Gerardo Ruiz Esparza, con Rodrigo Ramírez Reyes, y empiezan a aplaudir, porque, él menciona, el nuevo aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, que es lo que requiere este país, es lo que necesita este país, él va a estar muy pendiente, de que realmente, se logre, que sea, el nuevo aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, el aeropuerto que nos dé conectividad, todo se escucha bien, pero para las raterías, que estás haciendo Peñano, no, no, tasa de interés geniales, para banqueros, nada más, observa los bancos, los bancos son los únicos, que ganaron muchísimo dinero, porque le va a ser las tasas de interés, ah, porque la, en Estados Unidos, las elevaron, sí, pero están en tres y cacho, y tú la pusiste a casi ocho, este, muchos saludos, dice Arturo, inexplicable, que se hayan enseñado, para robarse el dinero de nuestros impuestos, para eso hicieron lo del SAT, para eso aplauden como focas, cuando dice, esto sí aplaude, pero, ¿qué le van a aplaudir? Le aplauden a los que llevan ahí, así decían con Calderón, y mira, sigue robando, y su vieja no regresó el dinero, que no se gastó en la campaña, la gente está hasta la madre, de todas estas ratas, como Peña, dice Arturo Roqueza, la gente está enojadísima, como 60 años de concesión, al que te regaló tu casa, y al que regaló la casa, de Malinaco, a Luis Videgaray, de veras, ustedes, yo cada vez que escucho Batman y Robin, pero esos eran los que salvaban, pues a la ciudadanía, pero tú, y Videgaray, que es tu jefe, desmadraron todo, base de contribuyentes, crece, todos pagamos el yep de la gasolina, pero, es que las gasolinas son de ellos, están a nombre de sus familiares, o sea, son los prestanombres, hartos de los políticos, no, de veras, Mimino Ortiz está viendo el video, Erick Miguel Bautista, estoy harto, no, es que de veras, es que no, ¿por qué tenemos que pagarles tanto, de todo lo que se están robando? ¿A dónde te vas a esconder? No hay una cueva, donde te puedas esconder, que no te alcance algo, no hay una coladera, donde te puedas meter, como Saddam Hussein, si estamos enojados, pero no hacemos nada, y si lo hacemos, son ellos mismos, los que se castigan, y los chayoteros inventando, fake news, fake news hablo, ay, lo de los chayoteros, que no tienen hasta la madre, de veras, ya, 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 y es que ahorita salieron, a defender a Peña, a defender a Vilegaray, también quieren quedarse con el aguacido, hasta privatizando, los diputados de Morena, no cumplieron con la austeridad, se asignaron un doble recurso, saludos desde Los Ángeles, dice a Justín Vargas, Iván Ángeles, Peña es un bandido, hace rato acaban de tundir a Rosario Robles, claro, pero es que es un desmane, a ver, como se robó tanto dinero, de la estafa maestra, no priegues, además es una mujer, que ha estado robando, desde que la dejó Cuauhtémoc Cárdenas, como encargada del despacho, o como jefa de gobierno, de la Ciudad de México, mientras él iba a buscar, la presidencia de la república, dice Amlo, yo perdono, pero con todo respeto, no, pero que no perdone, Pinky y su cerebro, y su estocada, dice que es inocente, Nino, ¿qué le está poniendo una pela a la Chaya, en la cama de diputados de mentirosa y címica? Es que, ¿cómo es posible que haya robado, la estafa maestra, se habla de que pudieran haber sido, es que las cifras de la estafa maestra, están variando, y había 7 mil, otras de 8 mil, otras de 9 mil y pico de millones de pesos, cuando se dijo que no se debería de tocar más la estafa maestra, porque estaba prohibido por Peña Nieto, ellos van, y reciben el premio Ortega, Gazeta en España, por la investigación de la estafa maestra, demostrar como Luis Enrique Miranda, Eviel Pérez Magaña, el que compitió por la gobernatura de Oaxaca, contra Alejandro Mural, y la jefa, Rosario Robles, se habían robado, toda esa cantidad de dinero, a través de las universidades, llegaban con el dinero, lo lavaban en las universidades, en las casas fantasma, en las empresas fantasma, y nos encontramos, con que hay una empresa, una empresa, que no existe, y esa empresa, les vendía, protección y facturas, a César Duarte, a Javier Duarte, y a Rosario Robles, que raro, no, si ellos no se llevaban entre sí, pero si tenían, a un mismo proveedor de raterías, porque es un negocio fantasma, y cuando ves el negocio, es una vecindad, pero el SAC, no hace nada, Osvaldo Santín tampoco, Adela buscando a AMLO, de Nuevi Chay, y le dice, pues si lo bueno también cuenta, y lo bueno es que ya se va, no, si se va, pero con todo lo que se robó, pinches ratas, y del mazo, que opinión, a ver, del mazo es lo mismo, del mazo es lo mismo, porque está metido, está coludido, desde Montiel, hasta del mazo, están coludidos, en todos estos negocios, de joder a los mexiquenses, el primer negocio era OHL, a quien trajeron, a José Andrés de Oteiza, que llegó, José Andrés de Oteiza fue secretario, con López Portillo, y se le decía, el churumbel, porque es hijo de españoles, llegó junto con Emilio Lozoya, junto con Emilio Lozoya, a proponer OHL, para el Estado de México, nada más, cuando lo propuso, y se lo aprobaron, se lo aprobó Montiel, y a partir de ese momento, se hizo una cadena de raterías, a través de Montiel, a través de Peña, a través de Rubiel, y ahora con la cadena del mazo, que le da la continuidad, para quien no tiene pensión, lo que se están robando, ya tienen preparados tambos, para juntar agua de lluvia, ay no, eso está horrible, de veras horrible, 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 en la Ciudad de México, ya se sabe, cuáles son las 13 alcaldías, donde no va a haber agua, en el Estado de México, pues este señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alfredo del mazo, Alfredo del mazo, ya dijo que hay municipios, pero no sabe con qué municipios, si van a estar, o no van a estar con agua, ¿cuál es el problema del agua, en este caso? Nunca habíamos tenido algo similar, cuando había algún arreglo, en el, eso del Kutzamala, bueno, pues eran dos, tres días, pero ahora, puede ir, del día último, que son, al día cuatro, ya van cinco días, bueno, pero se puede extender hasta diez días, ¿quién sabe de agua? ¿Quién es el que más sabe sobre agua, aquí en este país? Se llama Ramón Aguirre, que es el encargado del agua, aquí en la Ciudad de México, entonces él dice, que cuando regrese el agua, en las alcaldías, no la van a tener luego, luego la alcaldía completa, sino las colonias, que estén en la parte alta, van a tardar en que quede el agua, ya es quitado por él, pero tenemos otro problema, el área metropolitana, ¿cómo está compuesta? Porque, el señor del Mazo, con eso de que, pues, ahorita está en las vacunas, ahora le dio por ir a, a ver a los niños con las vacunas, y ya sabes que siempre anda, como despistado, entonces, ¿qué va a pasar con lo del agua? Los tampos de agua, la gente fue a comprar, estos botes de plástico, o, plástico, de, de plástico, qué sé yo, pero a pasca, para tener en tu casa, la mayor cantidad de agua, porque no tienes cisterna, la mayor cantidad de agua, porque no tienes tina, es que, dice, ponga agua en la tina, pero si no tienes tina, si además tiene una regadera, ¿qué carajos va a hacer, y dónde está la tina? Bueno, entonces, el que tiene tina, pues ya, tiene también para poner agua, el que no tiene tina, pues tendrá que ir a comprar todo esto, y el que entra, el que tiene entrada directa del agua, ese sí se pregó, ese sí no, ni cómo salvar, está hablando, el propio Ramón Aguirre, Nino Ganón tiene un lago, este, ah, ya lo estés jodiendo, Diego, ahorita de veras si no, ahorita si no, este, fíjate, ¿qué es lo que pasa con, con el caso de, de Ramón Aguirre? Ramón Aguirre, está diciendo que, si tienes un, un, pues, ¿qué te digo?, un tinaco, de 500 litros, te puede durar, no sé cuántos días, pero, tienes que estar, este, conservando el agua, tienes que estar tratando, de utilizar, la menor cantidad de agua, si tienes mil litros, y te van poniendo los ejemplos, pero, si no, ¿qué vas a hacer? ¿cómo le vas a hacer para bañarte? ¿cómo le vas a hacer para, para, pues, para, el WC, ¿cómo le vas a hacer para todo? La gente está muy enojada, de veras, muy enojada, ¿cómo es posible, que al mismo tiempo, que nos enteramos, de que estas ratas, le dan 60 años, a IGA, al mismo tiempo, la gente pobre, la gente más jodida, es la que tiene que estar viendo, cómo le hace para el agua, porque, pues, por lo regular, nunca, nunca nos hemos, percatado de eso, y te voy a poner un ejemplo, que es muy claro, si tú vas a la ciudad de Monterrey, ellos sí, saben lo que es, el agua, y nunca, ves ahí, a alguien, a alguien, con una manguera, ahorita sí no, qué delicado, y chervoso, no me estés jodiendo, este, pero, a ver, a ver, este, no, no me quiero salir, no ves a nadie, con una manguera de agua, lavando el coche, ni lavando la banqueta, y nosotros sí, pues, porque a lo mejor, tenemos mucha agua, pero, en Monterrey, no está prohibido, está, bueno, es por educación, la gente se te queda viendo, y tú dices, por vergüenza, no lo hago, es que nos iba a dejar sin agua, tantos días a la población, a ver, hoy decía alguien, bueno, pero, no debemos de estar con problemas, será un problema enorme, lo del agua, sí, Diego, de veras, y sabes que es lo que me da más coraje, que es de las clases más jodidas, la que no va a tener esa agua, pero, aquí hay una cosa que apareció ayer en la mañana, bueno, en Iztapalapa no tienen agua, y no se han muerto, pero, no es salida, no, 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 por favor, estos de los chayoteros, los del fake news, y todas esas madres, cálmense ahorita, es un asunto serio, de la gente más pobre, que no sabe qué hacer, a ver, a mí Eva, que es un plan, de verdad, no sé cómo lo puso, no sé cómo lo puso Mancera, es que puso dos planes, este, que, bueno, a todos dice, sí, sí señor, lo que usted diga, señor, cómo no señor, este es a mí Eva, que es el jefe de gobierno, y el otro es Manuel Granados, sí, vamos a ver qué hacemos con el PRD, ay, no, no, Mancera, de veras, de veras, te equivocaste con este par de planes, no sirve, para maldita la cosa, pero bueno, regresando con la vida, dice que tiene, no sé cuántas pipas, 500 pipas, o 900 pipas, o 700 pipas, no sé cuántas, pero que hay que multiplicar, tres y cuatro viajes de cada pipa, para estar abasteciendo, con eso no abasteces a cuatro millones de personas, nada más, matemática, aritméticamente no lo abasteces, pero la otra, la otra es todavía más terrible, las pipas las van a vender, mira lo que dice Diego, es una reverenda mamada, de veras, de veras, de veras, de veras, a mí Eva, ponte las pilas, despierta carajo, no sé por qué te dejaron, de jefe de gobierno, yo creo que Mancera, no tenía ni la menor idea, de cómo eres, bueno, pero, ¿qué va a hacer los alcaldes? ah, pues este, en tal coloniano, ahí vendes la pipa, pues como chivió, la vas a dejar gratis, no, 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 ¿qué va a hacer la gente sin agua, tantos días? porque todavía dice, vamos a la guerra, cuidado, nos podemos ir hasta 10 días, ¿por qué hasta 10 días? porque cuando empieza a llegar el agua, cuando empiece a llegar, el terror, porque siempre anda en el agua, es el que más sabe, cuando empieza a llegar el agua, pues no va a llegar en la misma, con la misma fuerza, a las diferentes colonias, se metan las mil pilas, por ya sabes dónde, y que le vendan el agua a su tiznada madre, es Daniel Amiba, según el gobierno, que ya nos habían advertido, que cuidáramos el agua, porque iba a faltar, pero espérame, 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 el gobierno no tiene por qué decirnos, que ya nos había advertido, sí, ya nos advirtió, ya nos advirtió, que a partir del día 31, nos jodimos todos, pero, el que tiene cisterna, se salva, el que tiene un tinaco, más o menos la brinca, pero el que no tiene ni eso, o el que tiene un tinaco chico, porque estamos pensando también, en una vecindad, que se están surtiendo de, de un tinaco grande, pero para toda la vecindad, ay no, están lucrando con lo básico, que es el agua, no tiene calificativo, sí, sí tiene calificativo, no tiene el madre, todo esto es para privatizar el agua, según ellos, una empresa privada, nos dará mejor servicio, es que es lo de siempre, si ya había firmado, el día que firmó, dijo que le estaba firmando la privatización, y mencionó, que no tenía nada que ver, con la privatización del agua, puede ser, pero yo ya no le creo nada, mira, después de darle 60 años a su cuate, ¿cómo se llama la cosa esta? bueno, ni la cosa, es un multimillonario, Juan Armando Hinojosa, no es el culpable, le debe haber dicho, a ver Peñita, antes de que te vayas, ponme 60 años, pero 60 años, 60 años, 60 años, ¿tú sabes lo que es? 60 años de concesión, bueno, las próximas generaciones, de los mexiquenses, tendrán que seguir pagando el dinero, para el señor Higa, o para Higarena, o como se llama la cosa esta, y para los niños Peña, porque eso es lo que yo estoy pensando, la vaca se acabó, así dice Peña, no, la vaca, es una condena, que estoy arrepentido, de que haya sido el presidente, de este país, habrá caos por una cubeta de agua, sí, habrá caos por una cubeta de agua, esto es cierto, porque, ¿qué va a hacer la gente pobre? la gente que no tiene nada, bueno, lo único que tenía era el agua, carajo, todo esto es para privatizar, según ellos empieza, la empresa privada, nos va a dar el servicio, hola Nino, solo robos, corrupción, con Henry Moster, Peña Nieto, es que Silvia, te mando un beso, pero Henry Moster le dice, este, Broso, pero Broso también tiene razón, es que no puede ser que nos hayan robado, de esa forma, ¿cómo nos dejamos de que este tonto haya llegado a devastar nuestro país? Ahorita tú estás viendo a la gente que depende de él, pero, ¿qué pasa con los que, pues dicen, ay, es que gracias a Peña, yo fui esto, yo fui el otro, pues empiecen a esconder su dinero, y empiecen a esconder sus departamentos, y todo lo que se robaron, empiecen a esconderlo, no es que los vaya a perseguir López Obrador, no es que vaya a haber cacería de brujas, no, lo que va a suceder, pues pon los WC a morir, pues imagínate los de las escuelas, ¿cómo lo van a hacer en los colegios? Pero, a ver, olvídate del sabio, olvídate de todas esas madres, no, lo que va a suceder, es que a donde tú veas a alguien, que era de los, que eran amigos de Peña, les van a gritar rateros, no se la van a terminar, y si llegan con guaruras a un restaurante, puta, les va a ir del carajo, la gente está tan enojada, no de que los vaya a golpear, nada más con gritarles rateros, ya, con eso es suficiente, ya no se necesita el trabajo, pues tenemos que echarle ganas a plantar en pequeños espacios, no, es que mira, María, yo creo que aquí el problema, el problema se llama, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, Luis Videgaray era un empleado de concaduría, era un empleado que puso Pedro Aspe, para que Montiel, no tuviera problemas con sus impuestos, el hijo de Montiel, fue a depositar 35 millones de pesos en efectivo, a Banamex, lo reportaron inmediatamente a la Secretaría de Hacienda, entonces le habló a su cuate Pedro Aspe, dijo, oye no seas malo, ayúdame y mándame a alguien que me pueda, pues arreglar este asunto, y llegó un muchacho, y este muchacho, de nombre Luis Videgaray, pues se convirtió en el monstruo del Estado de México, hemos estado hablando del monstruo de Catepec, del asesino, hemos estado hablando del monstruo de Catepec, de Rubiel Ávila, el ratero, y ahora vamos a hablar de los monstruos de la República Mexicana, Peña y Videgaray, es que es una pareja increíblemente ladrona, el agua negocio redondo, el gobierno lucrará con esa necesidad, estamos acostumbrados a ver Popó en las cámaras bajas y alta, diario, lo vemos, se supone que sí se puede todavía detener, pero ¿cómo vas a detenerlo? Ya López Obrador, pues ya se arregló, y seguramente es el primo, pero ¿con quién se arregló? Pues con Salinas de Gortari, le dijo, está bien, vas a llegar a la presidencia, porque traes todo el efecto de la presidencia, la votación es un tsunami, pero a partir de este momento, no me tocas a Peña ni a Videgaray, y el otro aceptó, entonces, el primor va a quedar, pero ¿a dónde va a estar Peña, escondido en una cueva en el Estado de México? ¿O dónde lo va a tener Alfredo del Mazo? El primor será lo peor que le puede pasar a México, pues sí, pero ni modo, así se va a quedar, la neta, si esos dos pentontos destrozaron lo que quedó de México, Abraham Reyes, exacto, solo pasa en México, ponen de presidente a un asesino comprobado, ah, pero estaba guapo, y Montiel no es otro monstruo, bueno, pues es el que empezó todo esto, pero nunca me imaginó que iba a llegar a este nivel, o que iba a escalar de esa forma, o de esa manera, Carlos es el que mueve todo el show, pues es el dueño, es el dueño, Carlos Álvarez de Gortari, Nino Ganón votó por del Mazo, sí, y nunca he dicho otra cosa, le están dando una madriza a Rochayo Robles, qué bueno, qué bueno, eso ya se lo, ya se lo había ganado, ha robado a manos llenas, ha robado a pasto, ha robado todo lo que ha querido, mira, un día me lo encuentro con el Uviel Ávila, en un restaurante, en un privado, y entonces el Uviel, lo que no quería es que vieran, que estaba comiendo con Rosario, y entonces tú dices, pero por qué, o de dónde está el problema, o qué se estaban repartiendo, nunca me olvidaré que votaste por del Mazo, nosotros le vamos a exigir a AMLO, que metan a todos a las ratas, pero es que, a ver, te voy a poner un ejemplo, dicen Romero de Champs, Romero de Champs, cuando llegó Vox al gobierno, dijo, Romero de Champs se va a acabar, él sacó 680 millones de pesos, del Pemex Gay, se los dio, o a la Bastida, o se los dio a Emilio Gambó, o se los dio a Diódoro Carrasco, que es la rata que trabaja ahora con Rafael Moreno Valle, bueno, este, pero, y qué hizo con todo ese, ah, y a Esteban Montezuma, o a Esteban Montezuma, que es el ahora secretario de Educación, con López Obrador, no metió a nadie a la cárcel, porque llegó Romero de Champs, y como veo, llegó Calderón, y salió lo mismo, no, 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 aquí no vamos a permitir la corrupción, ni la impunidad, y de repente, se empezó a retratar con Romero de Champs, y el día 18 de marzo, pues era el día de la expropiación petrolera, y por qué no iba a ir Romero de Champs, como Felipe Calderón, a hacer la expropiación petrolera, entonces, pareciera como que Romero de Champs, pues ya les tiene tomado la medida, que los judas de Mancera te castiguen, mira, yo no sé quiénes sean los judas de Mancera, no sé si sea Luis Cerna, yo no sé si sea Julio César Cerna, yo no sé si sea Amieva, yo no sé si sea Manuel Granados, yo no sé si sea Leonel Luna, yo no sé si sea Héctor Serrano, pero estos son los verdaderos, es que no puede ser, es un clan muy raro, estos son los verdaderos judas, que le dieron en la madre a Mancera, a ver, Mancera para qué puso Amieva, a ver, hay una columna, el día de hoy, que dice que ya las dio, o ya las entregó, esto es un albur, ¿por qué? porque fíjate lo que dice, más que un proceso de recepción, entrega, parece que Amieva, está haciendo un acto, de entrega total y anticipada, al próximo gobierno, de la señora Sheinbaum, tarde se le hace al gobernante, para tirar el arpa, pero qué es lo que sucedió, por qué lo dejó, su ex jefe, Miguel Ángel Mancera, a sólo unos cuantos meses, que asumió el relevo, se vio que la plana mayor, del PRD, la plana mayor del PRD, se enojó, se opuso, a que Mancera, le dejara, el poder, a, a Amieva, a Manuel Granados, dos planes, es que, por qué gozosos, de verdad, no le encuentro, el término, viene lo de, fíjate, no van a cerrar, ningún contrato, que signifique compromisos, para el gobierno entrante, todo esto de, convertir la basura en agua, y todo, todo eso que, está la termo, no sé cómo se llama la madre esa, cómo se llama, termo, valorizadora, así se llama, bueno, les dijeron que no, que no pasaba, y entonces, este dijo, está bien, no impugno, así dijo a mi Eva, no impugno, yo creo que Mancera, casi se cae muerto, esto, costó mucho trabajo, costó mucho dinero, y, obviamente, un gran esfuerzo, y una lucha intensa, para lograrlo, por lo menos, por lo menos, hubiera dicho, que estaba en desacuerzo, pero dijo, no, está bien, la señora Sheinbaum, tiene razón, o qué quiere, que la Sheinbaum, no lo vaya a meter a la cárcel, José Ramón, a mi Eva, sí que a mi Eva, si Mancera la cagó en eso, de veras, de veras, de veras, de veras, estos dos planes, no sé cómo los dejó, pero, es que ahora hablamos de los Judas, y pues ya no sé, de los seis o siete, cuáles son los verdades de los Judas, antes decía que era Luis Serna, y Julio Serna, pero pues yo creo que, pues Diego, yo creo que, yo creo que Mancera, ahora sí tiene la culpa, de haber puesto este par de sonsos, ¿qué está pasando con el PRD? Ahí está el PRD, el recorte a las plazas de confianza, pero, hace una cara así, mírenlo ahorita en todas las redes sociales, y en todas las fotografías, una cara a Manuel Granados, de que no sabe qué hacer, porque, pues no sabe qué hacer, Granados hace veras que dejarán, en garantía, algunos millones de pesos, mira, Granados, lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer, es correr a los chichos rateros, si corres a los chichos rateros, ya no tienes problemas, pero como eres un medroso, temeroso, miedoso, quejumbroso, ya no sé qué más, todo lo que termine, no son carajosos, no, eso no, pues no hiciste nada, te pusieron de presidente del PRD, qué cuentas entregaste, a ver, que Alejandra Barrales, iba a estar como candidato, a la copatura de gobierno, y entonces, ya tenían programados, entrevistas, ya tenían programados, no sé cuántas cosas, y de repente tiraron todo a la basura, ¿por qué? porque se lo estaban entregando a Sheinbaum, porque se lo estaban entregando al observador, porque era el precio que había que pagar, ¿qué sucedió? No puede ser, de verdad, no puede ser, que haya tanta ineptitud, después viene el futuro del nuevo aeropuerto, y entonces, en el futuro del nuevo aeropuerto, está este cuate, Jesús Ramírez, Jesús Ramírez García, que es el nuevo vocero, y dice que, bueno, es un ejercicio que se tiene que llevar a cabo, pero Manuel Granados dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿qué? Ay, no, no, en cuanto te vendió la Barrales su depanino, ah, y después sale la Barrales, que va a vender su departamento, allá en Miami, y que lo venda, ¿a quién le importa que venda su departamento? O sea, eso no sirve para nada, es que tenía un departamento, y Miquel Arreola estaba, jode, 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 que su departamento es un departamento, bueno, ya, ya lo voy a vender, pero Miquel Arreola, a ver, Miquel Arreola, fíjense usted, a Shane Baum, no la bajaba de corrupta, a Alejandro Varrales, no la bajaba de corrupta, y ahorita, Miquel Arreola, pues está hablando de que robó, a manos llenas, ¿cuánto se robó? 5 mil, 10 mil, o 15 mil millones, de pesos, de los corporativos, estadounidenses, de las, de las, farmacéuticos, ¿por qué? Porque hacía las compras consolidadas, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la Secretaría de Salud, y le daba su lana a Narro, y para el Issste, le daba su lana, a Reyes Baeza, esos eran los tres que estaban ahí, y a los tres les repartía su lana, ya cuando llega Florentino, dice, pues a mí ya no me tocó, Florentino es el nuevo director del Issste, pero esos tres, claro, en la parte importante, se la llevaba Miguel Arreola, pero Miguel Arreola, dicen que es un hombre honrado, y que es un hombre honesto, en Cofepris era un ratero, ahí lo tenía Felipe Calderón robando, Arturo Rodríguez que se le compre a Miguel, ah, y después fíjate, Miguel Arreola, pésimo candidato, y su coach, no pusieron a alguien de aquí, de la Ciudad de México, sino que trajeron a Paco Olvera, gobernador del Estado de Hidalgo, con una triste fama, entonces, no, de veras nos han visto la cara de imbéciles, la gaviota voló y dejó el nido de los pinos, es que su contrato ya terminó, ya no tiene que quedarse, Miguel Arreola odia ni no ganó por Putin, a mí, saludos desde Huaco, Texas, me jalaron las orejas por estar viendo mi celular en la chamba, Abraham Reyes, te mando un abrazo, gracias, Betty Macías, te mando muchos besos, Betty, Betty, te amo, Betty, siempre les toca los insumos, siempre dejan porcentajes, saludos, Nahum Baez, ¿quién será el próximo Nobel derratero en México? No, el primero Nobel derratero es que no deberíamos de tener eso, deberíamos de tener a estos ratos en la cárcel, a ver, ¿por qué no viene César Duarte de los Estados Unidos? Por la simple razón de que Luis Videgaday no ha solicitado el proceso de extradición, él es el canciller, no lo ha solicitado, y no lo ha solicitado por una razón, si llega César Duarte a ser detenido y lo traen a México, él va a decir, yo le daba 250 millones de pesos mensuales, mensuales, al señor Alejandro Gutiérrez, socio, compadre, secretario adjunto de Manuel Fabio Beltrán, este Alejandro se los daba a Manlio, y Manlio a lo mejor se los daba al PRI, o a lo mejor se los quedaba él, entonces, ¿tú crees que lo van a traer? Ahora, ¿quién mandaba ese dinero a las oficinas de los gobiernos de los estados? Pues el secretario de Hacienda dijo, a ver, vamos a hacer un negocio rápido, yo les voy a mandar 250 millones de pesos a cada uno de ustedes, y no hay que hacer comprobantes, ni hay nada de eso, esto es para el PRI, y se lo dan a Manlio Fabio Beltrán, bueno, ahí tiene usted todo esto, y ahora, que el SAT, dice, SAT, Osvaldo Santín, Videgaray, Peña, Manlio, y Antonio Collado, ¿qué carajos tiene que ver Antonio Collado en esto? ¿qué es el abogado de Manlio Fabio Beltrán? ¿y a mí qué carajos me importa? El PRIAN, cavó su propia tumba, pues sí, Don Beltrán está curioso por sacarlo a Balcón, yo creo que por eso es por lo que está enojado, ¿qué pasó con la constitución política? ¿vale o no vale? Yo no sé mucho de política, no, pues yo tampoco, la verdad solo soy un hombre de cocinero acá en Texas, pero la verdad estoy enojado, Durán es un amigo que quisiera tener que estar callado, no le entendía, dicen que ese gobierno ya les dejó un buen adelanto a los chayoteros para que les sigan pegando a AMLO, Manlio Canún, pero a ver, a ver, los chayoteros, los chayoteros, aunque les hayan dejado el dinero, no, no, no le van a seguir pegando, no le van a, vas a hacer tu partido para vivir del erario, ¿sabes por qué no le van a seguir pegando? porque ya no está Peña, y si ya no está Peña, ya no está Videgaray, y si ya no está Videgaray, pues ya se fueron Gerardo Ruiz Esparza, se fue Rosario Robles, la gente nada más quiere uno que esté en la casa, uno, a Nino García le dejaron millones de chayoteros, no existe la diferencia, tenemos que ver a los ratos en la cárcel y sin bienes, ya nada más, fíjate, estos ratos, nada más piensa en Gerardo Ruiz Esparza y su equipo, piensa en Peña y su equipo, piensa en la Secretaría de Gobernación y su equipo, o sea todos con su equipo, ¿no? Entonces, este equipo, fulanito, sutanito, peregrinito, sus hijos, no van a poder llegar al colegio con un BMW, no van a poder llegar con un Mercedes Benz, no van a poder llegar con un Audi, ¿por qué? porque son hijos del rater, Javier Tolero está viendo el video, Nino me encanta, es que te juro, a ver, ¿cómo van a llegar los hijos de estos amigos? No, no hay amigos, de los que chupaban ahí con Peña, de los que jalaban lana, y que manejaban, ¿por qué la dirección de tal cosa? Y que la dirección de otra cosa, y que todo, y que tienen unas magníficas residencias, y tú dices, bueno, ¿y de dónde salió para las residencias? Y compraban caballos, ¿y de dónde sacaron para comprar caballos? Y bueno, el caso del yerno de Manuel Pablo Beltrones, y hasta compró, no sé cuáles caballos, pura sangre, Pablo Escudero no tenía ni que caerse muerto, y ahora lo que le hizo la razón, y tú te vas a la zona de Esmeralda, y todos los archivillonarios, que tienen así sus mega residencias, eran unos pobres diablos, hace cinco años, hace cinco años, no hace más, o sea, en cinco años han hecho una fortuna, en seis años se han robado tanto dinero, ¿no? ¡Ay! Puros engaviadores, se corta la transmisión, no, y se va a cortar, porque pues ya se va a acabar esto, se va a acabar porque, bueno, el gobierno de la ciudad no va a impugnar ningún fallo, no, pues ya, ya entregaron todo, ya, como dice esta columna, dice, ¿qué? Ya las dio, dice, a mierda ya las entregó, o ya las dio, digo, más claro, ni el agua, ¿de qué periódico es tu? Ah, ¿de qué periódico es tu exceso o del universal? El sexenio de Peña fabricó un chingo de multimillonarios rateros, sí, pero lo bueno es que son tus vecinos, y si son tus vecinos, tú los vas a tener así, viéndolos, a ver, yo no me, yo no me explico, porque tienen departamentos o casas en Miami, yo no me explico porque tienen departamentos o casas en Nueva York, en Boston, en California, en Los Ángeles, en San Diego, qué bárbaro, ya, no, no, ¿qué parto por robar? No, pues ya lo sé, productores y directores de televisión presentes, Javier Toledo, te mando un abrazo, gran maestro, un hino por tus cápsulas, dice Carlos Guzmán, ¿sabes qué? me da mucha rabia que le hayas dado 60 años, eso, no sabes, no puedo digerirlo, 60 años de concesión a IGA, 60 años de concesión, no se lo vas a dar ni a tu mejor amigo, entonces, ¿por qué le das 60 años de concesión? pero ya que perdió las elecciones, ya que lo votaron, ya que concluyó, ya que terminó, ya que lo aplastaron, a ver, ¿dónde está Peña? Peña el 2 de julio se espantó y se aterrorizó y se largó, porque sabía que le iban a invitar la Aterra de todos lados, hola, nino desde Chicago, Antonio Colmenero, Eugenio Marillo, ¿qué hay de la gordilla? no sé, la verdad, Pati, ay, Pati Vargas, te mando un beso, claro, tenían que pagar sus deudas, ¿quiénes son los prestanombres? es que, mira, aquí hay una cosa que es muy simple y muy sencilla, tú no vas a encontrar nada a nombre de ninguno de ellos, ahorita estaba oyendo, a ver, la Secretaría de Gobernación, los que trabajan en la Secretaría de Gobernación, pues nada va a estar a su nombre, yo no creo que Manuel Cadena tenga algo a su nombre y es el subsecretario, yo no creo que Pocho Navarrete tenga nada a su nombre y es el secretario, yo no creo que Gerardo Ruiz Esparza tenga algo a su nombre, o Yuridia Mascot, que es la subsecretaria, Oscar Callejo Silva, o sea, todos los que se han llevado tanto dinero, Ruiz de Teresa y demás, no creo que tengan nada a su nombre, entonces, no vas a encontrar nada a nombre de nadie, a ver, del mazo, a nombre de quién, pues de quien sea, Herubiel Ávila, bueno, Herubiel Ávila se ha hablado de que se robó 20.098 millones de pesos, vamos a pensar que sea cierto, o vamos a pensar lo contrario, porque le dieron, porque le dieron la senaduría, para que tuviera fuero, el pinche fuero ha sido así como un láser que hemos venido arrastrando desde los tiempos, bueno, desde hace muchos años, pero que el fuero era para que tú pudieras hablar en la tribuna y te pudieras expresar, y no tuvieras el miedo de que te puedan acortar la lengua, saliera un victoriano huerta de presidente y te cortara la lengua, que no la impuedes para ocultar tu fortuna, que es lo que ha hecho Romero de Chamfri, cinco años en el poder legislativo, y bueno, pues no llegó a tocado, Janine Blum presta nombres de Nino Canón con su escuelita, no, Janine Blum es una ratera, que era el agordillo, la nueva gobernadora de Morelos, y le entregaron los tetos a su esposo, Marta tiene muchos presta nombres, Marta Sagún, a todos les dio dinero, porque son sus presta nombres, yo le quisiera decir a Marta Sagún, que les pida a sus presta nombres, que le devuelvan lo que les entregó, le van a hacer así, no le van a dar rana, es que los presta nombres, cuidado, los presta nombres, a partir de que ya tienen mucho dinero, no devuelven nada, no regresan nada, y al mismo tiempo, son millonarios, entonces, cuando son millonarios, ya les vale madre, porque ya son los señores, ya, fíjate, se pierden, y es que este titular me mata, 16 mil millones de pesos del Seguro Popular, esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación, a ver, ¿cómo vas a perder 16 mil millones de pesos? Tuvo que haber un Miquel Arreola robando, tuvo que haber un secretario de Salud Pepe Narro robando, tuvo que haber un Reyes Baez robando, los que están metidos en todo esto, tuvieron que haberse llevado el dinero, o el presidente, porque el presidente ya sabes que le agarró, agarró de todo, todo, o el secretario de Hacienda, entonces, cuando tú empiezas a ver todo esto, dices, bueno, ¿qué no tenían llenadera estos? Aarón Ortiz, jajaja, ladrón sorry, dice Abraham Reyes, exacto, tienes razón, pues sí, pati, de veras, de veras, de veras, es que llega un momento, en que sí, no sé, te desbaratas de saber, que se hayan robado tantísimo dinero, píjate, vámonos a lo de los cadáveres, 444 cadáveres, en los famosos trailers, de este otro ratero, Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco, ¿por qué alquilaron estos trailers, desde hace dos años? Para andarlos paseando, entra a Quepaque, y para andarlos paseando en la ciudad de Guadalajara, que son conurbados, bueno, pero, en bolsas, no son gavetas, ahí están los muertos, de estos, pues siguen sin identificar un gran número, ¿cómo los van a identificar? Y los metieron en bolsas, a ver, ¿dónde está el ADN? ¿dónde están las huellas dactilares? No hicieron nada, pero absolutamente nada, ¿sabes cuándo se percató la población? Cuando dijeron, saquen estos trailers, porque apestan, ya, ha podrito, ¿por qué? Pues es la carne fétida, ya, de los seres humanos. Ahora, sale un monstruo este de, de, ¿cómo se llama? De, ay, este, la voz, ¿cómo se llama? Pero ya se me dio el nombre de él, bueno, el que mata a todas estas niñas y a estas jovencitas, ¿qué pasa con él? Pues nada, ya las mató, ya declaró la esposa, ya dijo, que este, pues los habían, eh, eh, asesinado, y ya, ahorita ya se está procesando. Pero, a ver, esto es lo de Catepec, le pusieron el monstruo de Catepec. El nombre, ni me acuerdo, pero usted tampoco se va a acordar, ni me interesa el nombre. No, no me interesa el nombre. Pero, este, ¿qué pasó? A ver, pues nada, ah, es que hay muchas jovencitas y muchas niñas que ya las mataron y que ya las violaron y que ya las destrozaron. Hasta ahorita nos dimos cuenta. Y después sale, hay alguien a quien yo respeto mucho, que dice que, bueno, pues no se ha hecho absolutamente nada en contra de aquellas personas que, pues las, los famosos levantamientos de las personas. tenemos 35 mil personas, esto es más o menos el registro, de las cuales no sabemos nada. Desaparecidos, 35 mil desaparecidos. Pero, ¿qué dicen las autoridades? No, a lo mejor pueden ser 70 mil, porque esto es de los desaparecidos que están con nombre y apellido, pero la lista negra puede ser mucho mayor. Entonces, que me hubiera sido un momento en que te, te, te dices, bueno, ¿qué carajos vino a hacer Peña? ¿A qué carajos vino? ¿A destrozar el país y a decir, esto está mejor que hace seis años? Por favor. Lo del gasolinazo, a ver, lo del gasolinazo, ¿cuánto pagas de Jebs en cada gasolinazo, en cada litro? No, pero había que hacerlo, porque son los precios internacionales de la gasolina, dijo Peña. Oye, después de lo que acabas de hacer con IGA, voy a fregar a los mexiquenses a que paguen durante 60 años a el grupo IGA todo lo que tiene que ver con su transporte, o sus carreteras, no, no puede ser. No puede ser. Y, ¿sabes qué? Llega un momento en que sí te desquicias cuando mencionas, oye, pero has tenido más muertos que Calderón, y mira que Calderón era el asesino número uno, pues ahora es el asesino número dos atrás de ti. A ver, quita de la Secretaría de Gobernación a Osorio Ochoa porque lo había hecho mal, y pone a Poncho Navarrete que no sabe ni madre de esto. Dime qué ha hecho Poncho Navarrete. Poncho Navarrete ha ido a discursos, ha ido a presentarse el día 2 de octubre, ¿verdad?, para recordar los 50 años del asesinato ahí en la plaza de Tlatelolco, para estar así viendo a la bandera. Es todo lo que hace. pero ¿para qué puso a Poncho Navarrete? ¿Por qué no tenemos, hoy se cumple un año, un año que no tenemos Procurador General de la República, un año, pero ¿por qué no tenemos Procurador General? Porque no se le dio la gana al Peña. ahora se llama Piscal General, el señor Piscal General no existe, porque Raúl Cervantes hace un año dejó el cargo y está único y exclusivamente él, su Procurador, encargado del despacho. Peña no decía nada. Salió Jeter, atero y corrupto. Víde Garay, Santín Núñez del SAT, ojalá y nunca regresen a cargos públicos. No, pero ahora Mario Pablo Beltrones y también está el otro güey, Antonio Collado, ¿qué tiene que ver Antonio Collado en el SAT, metiéndose, hurgando en el SAT para empezar a perseguir gente? Antonio Collado, el abogado de Mario Pablo Beltrones, el abogado de Alejandro Gutiérrez, dijo, ¿qué tiene que hacer ahí? Y la pregunta es, Osvaldo Santín, Osvaldo Santín era el empleado de Víde Garay, el que sí sabía de esto, a ese ya lo quitaron, se llama Aristóteles Núñez, Aristóteles Núñez es el primer director del SAT, pero lo quitó Víde Garay porque él quería un empleado, un empleado que le dijera, a ver, tráeme las cuentas, tráeme esto, pégale a fulano, tráe a su tano, bola de delincuentes de cuello blanco, bien dijeron, los de Egipto, México tiene miedo de levantarse en armas, es un país agachón, no somos un país agachón, somos un país que de veras estamos furiosos de haber sido sorprendidos y engañados, primero, cuando llegaron los españoles, a través de los espejitos, y ahora con esto, pues no sé a través de qué, porque dicen, es que es guapo, y qué chingado, decía guapo, color de melo, el presidente de Brasil era guapo y lo corrieron, lo sacaron, pero por qué lo sacaron, por ratero, y eso es cuando llegaron a un lado a Silva, pero aquí, bueno, hay una persona a la que todos le tenemos mucha confianza, se llama Santiago Nieto, Santiago Nieto era el, pues el secretario de la FEPAD, ahí en la FEPAD, lo corre, Emilio Gamboa, y lo corre Enrique Peña Nieto, pero corrido, así, ¡pum!, lo cacha, López Obrador, y lo pone ahora para lo de lavado de dinero, dice, yo voy a tener tolerancia cero, a todo este tipo de operaciones de lavado de dinero, dice Santiago Nieto, vamos a terminar con el lavado de dinero, observando, vigilando, cuidando, todas estas cuentas de los servidores públicos que se robaron tantísimo dinero, ahí está, este se llama Santiago Nieto, y Santiago Nieto dice que el primero que está en la lista se llama Emilio Gamboa, porque Emilio Gamboa fue el que lo corrió, pero, a ver, pero por qué lo corrió, pues porque este señor había hecho grandes avances en lo de Odebrecht, y él dijo, Emilio Lozoya recibió 10.5 millones de dólares de los brasileños, a cambio de que le dieran la dirección de Petróleos Mexicanos, y al mismo tiempo este dinero fuera destinado para la campaña de Peña Nieto, estamos hablando del 2012, de junio del 2012, increíble, es cuando te das cuenta de que Peña vino a saquear al país, así, lo vamos a recordar mucho, a él y a Santana, Santana y Peña Nieto la misma madre, la misma madre, ah, y también este, perdón, también, también, pero el Redentor ya los perdonó, eso es lo que me tiene a mí de mal, de veras, de veras, de veras, de que dijo, pues no, este, no, 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 los perdono, y también a los que me robaron la elección, esto se está repitiendo a Felipe Calderón, pero este, haya sido como haya sido, pues ya los perdono, y cómo lo hacen para esconder tanto dinero si uno mete 20 mil pesos al banco y ya te están jodiendo los del SAT, de la más, ya, ahora que sí que es elemental, ya compraron las famosas estas cajas grandes, ahí están metiendo su dinerito, y para qué lo están metiendo, para tenerlo escondido, para tenerlo escondido, para que ni siquiera su familia sepa dónde está ese dinero, porque si llegas a ver su familia lo matan, entonces, ¿para qué quería tanto dinero? ¿para qué? Es que no entiendo, toda esa poderedumbre y el pinche peje hablando de perdón, ya se enojó hasta con el peje Claudio, es que de veras, sí, no debería de haber ese perdón, debería decir, no, no es cacería de brujas, es cacería de ratas, así como Montiel dijo, voy por las ratas y no matió a ninguna rata, con algo se puede llevar todo lo que quiera, pero sí, también el olvido, como Rico Macpato dice, bueno, no importa lo que haya hecho, el peje te perdona, dice Amblo que nos llevaría Peña al despeñadero y se quedó corto, este no fue un despeñadero, fue, de veras, cómo nos acabaron, pero, ¿qué va a ser? a ver, es que esta es la otra palabra, va a estar escondido hasta que se muera, digo, no lo veo en ningún lado, a donde vaya, le va a lamentar la madre, a donde vayan sus hijos, le va a lamentar, a ver, sus hijos, ¿qué culpa tienen? bueno, pues no van a poder vivir, o convivir con nosotros, porque van a decir, mira, ese es hijo de Peña o hija de Peña, y eso, eso es más que suficiente, en el caso de Videgaray, ¿qué va a hacer con su casa de Malinalco? si va, se la pedrean, porque a partir de, del día, uno, de diciembre, se acabaron las escoltas, y los guaruras, que están cuidando la casa, de Malinalco, pues sí, de toda manera, los perinosaurios, no nos faltan para, hacerse morenos, a Peña, le van a dar, cargo en la ONU, como a Cedillo, no, 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 se lo acaban en Nueva York, ya los perdonó, Canallín, AMLO, ahora que, ay, no, de veras, es que la gente está, cacería de rateros, mira, hay que usar, no es cacería de bruja, los mexicanos somos zapáticos, y va a seguir igual, debemos de salir, de esta patina, y ahí viene todo, no sé a quién quieran primero, porque dicen, este primero debería de ser, este, Roberto de Champ, primero, la primera debería de ser, Rosario Rodríguez, el primero tendría que ser, Gerardo Ruiz Esparza, el primero, el primero, el primero, pero ahí nos hemos quedado, Peña se va a recogiar, en el Estado de México, él había visto lo de que, OHL, le había dado todo esto, para irse a vivir a España, pero, a ver, si se va a vivir a España, pues va a tener también, que estar escondida, porque si lo llegan a ganar, los españoles, lo tienen que extraditar, y si lo extraditan, se va a la cárcel, entonces, había dicho, que ya en Sevilla, ya tenía todo, arreglado, y obviamente, por mil, así se ha pedido, mil, el dueño de OHL, el respeto a los poderes, es esencial, en un buen gobierno, ay, el primero tendría que ser Peña Nieto, me estoy comiendo unos nachos, niño, ay, yo también ya se me antojó, si el pueblo no mata, Amario, Emilio, Peña, este, Romero de Chan, Rosario, Marta, no, no, ya, ya, son muchos, a la Rosario, le valió madre, todo lo que le sacaron, en la cámara, es que lleva preparada, mira, voy a decir, por qué iba preparada, en este edificio de reforma, que es un edificio, muy lujoso, lo primero que le preguntaron, y se le acercó, uno de los periodistas, dijo, oiga, señora Rosario, con su sueldo, le alcanzó, para comprar, un departamento acá, bueno, casi le da un taconazo, entonces, este cuate, pues la grabó, bueno, pero, de veras, es que, no, el departamento no vale madre, porque de todo lo que se ha robado, ese era para comprar todo el edificio, Chayas de Teplón, todos en el resguardo, no, pero además iba preparada, iba preparada, porque sabía que iban por ella, ya se había dicho la fecha, y todo el mundo estaba pendiente de la fecha, y todo el mundo quería saber que iba a acontecer, con esta vieja ratera, como dicen ahí, no, es cierto que si ganan la reducción, resulta que Bidegaray, si ganan la reelección, ¿cuál reelección? no sé cuál reelección, yo creo que el pegue está esperando que tome el poder para atacar, mira, cuando se ponga la banda, es que cuidado, se habla de la autocracia, y la autocracia se va a dar, porque, porque un solo hombre va a decidir, los destinos del país, pero también un solo hombre decidía los destinos del país, en este sexenio, Luis Bidegaray, usaba a Peña Nieto para las fotografías, pero bueno, Bidegaray era el que llevaba el pantero, en el sexenio pasado, fue Felipe Calderón, en el anterior, fue Vicente Fox, aunque no tanto, porque fue Marta, eso es de que la pareja presidencial, tú decías, pareja presidencial, carajo, yo voté por Fox, no voté por Marta, tenemos que cortar, cabresos, ¿qué onda con la Rosario, la maestra de las estafas? Yo creo que el peje, está esperando que tome el poder para atacar, supongo la banda, va a reaccionar de manera diferente, o por lo menos, va a ser más sensible, a lo que va a estar viendo, y a lo que va a estar escuchando, y a donde vaya a moverse, él sabe, de antemano, igual que los franceses, cuando la guillotina, que dijeron, ay vamos a guillotinar, con una cabeza que caiga, dos cabezas que caigan, no de guillotinar, pero que se vayan a la cárcel, a ver Javier Duarte, Javier Duarte va a salir en tres años, porque está feliz, y encantado, y emocionado, porque Peña no lo puede dejar en la cárcel, porque el dinero que se robó, gran parte fue para la campaña de Peña, junto con lo de Pidel Herrera, que era su jefe, el jefe de Javier Duarte, entonces, Borges, está preocupado, ¿por qué? porque Félix González Canto, su jefe, ya está nuevamente controlando, todo lo que es Quintana Roo, y Quintana Roo es el narco, es el narco, entonces, ¿qué les va a imputar, o qué les va a enfermar? Javidú, Riquín, Impunín, sí, Nino, levantado en armas contra todos estos, me gusta tu traje Nino, y linda corbata, gracias, bueno, perdón al peje, ya me voy, en las redes, 87% está a favor de construir, el nuevo aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, yo diría, yo también quisiera que para el aeropuerto, pero ese aeropuerto es la corrupción andante, te voy a poner un ejemplo que utilizó López Obrador, que es muy sencillo, porque todo el mundo dice, es que si licita, no hay manera de robar, sí, pero el ejemplo se ha hecho toda la vida, aquí en este país, sales a visitar, y te dicen, oye, pon mil millones de pesos en tu licitación, porque los otros van a poner mil 200, mil 300, mil 500 millones, y tú vas a ganar, con mil millones ganas, y a los dos meses sales con un adendum, de 500 millones de pesos, y al otro mes, otro adendum, de otros 500, y de repente, sales como, en el paso express, el paso express costaba 935 millones, y al final, cobró 2.213 millones, Gerardo Ruiz Esparza, con lo que se robó, entonces, es muy fácil, y el ejemplo ya lo puso López Obrador, eso es lo que hacen los coartes, en la licitación, ponen una cifra menor, a los competidores, y después ponen el famoso adendum, y van escalando, y van subiendo las cifras, bueno, ya me voy, muchas, muchas gracias, por habernos acompañado el día de hoy, de vernos, este, es el día de la desgracia, 60 años, a hija, de concesión, en el Estado de México, eso es vender, vender en el Estado de México, pero de una forma espantosa, y del Mazos, también está metido en eso, ahí están metidos Montiel, está metido Peña, está metido Videgaray, está metido Gerardo Ruiz Esparza, están metidos todos, 60 años de concesión, carajo, si la, nada más deberían de dar, 6 años de concesión, es el sexenio, gracias, ¿cuánto salió el tren del Estado de México? ay, no sé, no sé, pero fíjate que hay otro problema, ahí, porque él había hablado de 20 y tantos mil millones, y ahorita se está cobrando, que 57 mil millones, una cosa espantosa, una cosa espantosa, una cosa espantosa, y no lo ha terminado, te mando 60 años tronados, los daños no tienen ni una denuncia, porque no hay procurador, este, abrazo fuerte y grande, ni no está seguro que se les dio concesión de 60 años, o fue de 60 décadas, son tan güeyes, que a lo mejor Peña no se dio cuenta, y dijo 60 décadas, mi jefa, es americana, dice que hablas bonito, dice que hablan reyes, y de garay, no, eso no lo puedo decir, porque las, mira, mira Lucero, que yo te quiero mucho, y te mando muchos besos, pero las preferencias sexuales, no me meto, y ahora que haga con sus cosas, lo que quiera hacer, y esa es su droga, mañana, mañana no se vayan a perder a Carmen, no se vayan a perder, ay Carmen Aristegui, mañana en el, en el, ¿qué es? 970, ¿no? En el 970 a las 7 de la mañana, me da mucho gusto, yo le mando un beso a Carmen Aristegui, y se acabó su castigo, mira que, Joaquín Vargas dijo que no iba a regresar nunca a la radio, y se va a tener que tragar sus palabras, eh, porque ya está en la radio, y eso que no ha terminado el sexenio, de este, pues de esta ley gordaza que nos impuso Peña, pero me da mucho gusto, y Carmen Aristegui, no te deseo lo mejor, porque tienes lo mejor, y lo mejor eres tú, y vas a triunfar, y te va a ir muy bien, y todos te vamos a estar escuchando el día de mañana, hasta mañana, este, Carmen Aristegui, este, Nina y tu regreso, bueno, ay, no, eso no me importa, ahí te vamos a, regreso de, de Carmen, que es lo que me importa, y lo que me interesa, y Carmen la número uno, es cierto, la número uno, se va a hacer cargo, de que se va a llevar el número uno, en el rating matutito, gracias, buenas tardes, me despido de usted, mi nombre es, Nino Canón, gracias, Pili, te mando besos, Pili, el aeropuerto de Toluca, es el bueno, Gerardo López, Carmen 93, ay, que bruto, dije, si, no, no es 970, es 97.7 FM, 97.7 FM, 97.7 FM, ahí va a estar Carmen, perdón, 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 970 es de radiofórmula, 97.7, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas, son, noes, noe, sí, noe,